¡Pero bienvenidos en YouTube! Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a hablar acerca de tres usos para su agua de arroz. Ya hablé de esto la semana pasada, entonces si ustedes no saben de qué estoy hablando, por favor vayan a ver mi otro video. Les dejo aquí un acceso directo para que puedan ir a ver este videíto y entonces tengan su agua lista para usar en los tres usos que les voy a enseñar el día de hoy. Lo que posiblemente no tengan en la mano que vamos a utilizar el día de hoy es harina de garbanzo. La harina de garbanzo es un ingrediente excelente, bueno especialmente en la cocina porque está lleno de proteína, ayuda para diabetes y mil otras cosas, pero quizás sea un tema para otro video. Les digo rapidísimo las propiedades que tiene para la piel. Nos ayuda muchísimo a controlar el exceso de grasa, pieles súper aceitosas o propensas a acné, pieles que también están muy secas y tienden a despeguejarse. Ayuda a tratar pieles sensibles, en especial cuando hay aburrecimiento. Ayuda a eliminar el vello, así que tengan un poquito de cuidado cuando lo usan cerca de las cejas o el cabello porque puede a la larga eliminar el vello facial. Nos ayuda a iluminar la piel, a emparejarla y a aclarar cuando nos hemos bronceado demasiado bajo el sol. Les enseño los tres usos del agua de arroz. El primero va a ser para utilizarlo en la cara tanto de día como de noche como una especie de tóner. El segundo uso va a ser para las axilas. Si están utilizando desodorante comercial les va a ayudar a hacerles un detox de sus axilas. Y si están utilizando un desodorante mucho más natural que tenga bicarbonato de sodio, les va a ayudar a rebalancear su pH. Y definitivamente a blanquear sus axilas. El tercero fue un poquito ligado al anterior, vamos a hacer una mascarilla facial. Que esta mascarilla también se va a encargar de aclarar. Entonces para las personas que me han pedido para blanquear cara, codos y las rodillas, esta es una súper receta para ustedes porque se puede hacer esta mascarilla. Que les va a ayudar muchísimo a aclarar un poquito su piel. Y pues les enseño estos usos. Para utilizarla como tóner es súper sencillo. Simplemente tienen que empapar una borlita de algodón o una armadilla de algodón. O bien si quieren utilizar los dedos está súper bien. Y lo van a aplicar en todo su rostro. Es muy muy sencillo. Oh, aguas aquí con el algodón asesino de Perfus. Pero pues ya les dije, lo pueden utilizar en cualquier parte del cuerpo. Lo dejan secar y listo. Otra manera súper express de utilizar el agua del arroz y también de consentir a su cara es utilizar el agua de arroz congelada. Lo que tienen que hacer es colocarlo en una charola para hacer hielos y la congelan. Simplemente la aplican después sobre su rostro y es una manera increíble de darle luminosidad y consentir a su piel. También si tienen ojeras la pueden aplicar directamente bajo sus ojos. Esa es una muy buena manera de poder preservar su agua de arroz ya que como les había dicho dura únicamente una semana. Entonces si la meten al congelador simplemente van utilizando los cubitos congelados que ustedes necesiten. Para desintoxicar y rebalancear el pH de sus axilas pueden hacerlo directamente con la mano o si quieren con algodón. Y lo que van a hacer es colocarlo súper bien en sus axilas, dejarlo secar y después colocar su desodorante como lo harían normalmente. Si ustedes quieren que sea un poquito más potente para desintoxicar le pueden agregar vinagre de manzana, colocarlo en un atomizador y rociarlo en sus axilas. Y pues aquí pueden ver cómo se están viendo mis axilas. Para la mascarilla lo que vamos a utilizar son dos cucharaditas de harina de garbanzo. Las colocamos en un trastecito. Vamos a agarrar el limón. Aquí lo que estoy haciendo con el limón es para poder extraer la mayor cantidad de jugo posible de la cáscara. Y vamos a utilizar, yo diría que es como un cuarto de limón. Lo vamos a exprimir en nuestra harina de garbanzo. Vamos a agregar aproximadamente media cucharadita de miel. Vamos a agitar muy bien nuestra agua fermentada y vamos a agregar una cucharada a nuestra mezcla de ingredientes. Mezclamos súper bien hasta que estén completamente incorporados. Aquí pueden ver la consistencia de mi mascarilla. Si ustedes quieren una consistencia un poquito más densa de su mascarilla definitivamente pueden agregar un poquito más de harina de garbanzo. Y listo. Vamos a colocar toda la mascarilla en nuestra cara. Asegúrense de cubrir muy bien cada parte de su cara. Tengan cuidado de, como les dije, no tocar su cabello, ni sus cejas, ni pestañas. Que bueno, ustedes claramente estarán haciendo esto enfrente de un espejo. Y no como yo intentando adivinar dónde tengo los ojos. Una vez que lo terminemos de colocar por todo el rostro. Si ustedes tienen sobrantes de la mascarilla lo pueden utilizar en cualquier parte del cuerpo para blanquear. Después lo dejan secar. Son aproximadamente unos 15 minutitos. No sé exactamente aquí qué pasó y por qué yo tenía granitos este día. Que hice increíbles close-ups. Generalmente mi cara es muy seca, entonces es todo lo contrario. Pero bueno, estuvo súper bien. Y después de la mascarilla, al día siguiente, mis granitos desaparecieron. Chequen su mascarilla y una vez que ya sientan que está seca, enjuagan su cara. Y después secan muy bien. Y después de esto, a mí me gusta hidratar muy bien la piel. Ustedes utilicen lo que quieran, ya sea una crema facial o un aceitito. Yo estoy utilizando una crema hidratante facial de miel, polen y propóleo de la apoteca. Y simplemente la colocan muy bien en todo su rostro. Y ya tienen su piel hermosa y radiante. Pueden colocarse en maquillaje si quieren. Y pues eso es todo. Ya vieron que bastante sencillo utilizar agua de arroz. Ya les dije, ustedes se pueden poner tan creativos como ustedes quieran. Aquí son solo tres usos de mis favoritos y los que ahorita estoy implementando en mi día a día. La mascarilla la pueden utilizar cuando ustedes quieran. Algo que a mí me gustó muchísimo de poder hacer con esa mascarilla es que puedes retenerla unos 20 minutos. En el momento de enjuagarse la piel, pueden frotarse un poquito la harina de garbanzo y toda esta mascarilla que tienen en la piel. Para que sea un poquito de exfoliante para su piel. Pueden hacerse la mascarilla dos, tres veces a la semana, como ustedes quieran y cuando ustedes la necesiten. Y para utilizarlo en sus axilas y en su cuerpo y en su cara lo pueden hacer todos los días, dos veces al día si ustedes quieren. No hay ninguna contraindicación, lo pueden utilizar tan seguido como quieran. Intenté conseguir la harina de garbanzo, ya les dije, tiene increíbles propiedades y la pueden utilizar para cocinar. También han habido personas que me han pedido específicamente videos acerca de blanquear la piel. Especialmente cuando estás muy bronceado o blanquear los codos y las rodillas. Este es un buen método que ustedes pueden implementar para poder ayudar a blanquear su piel. Pueden utilizar el agua del arroz directamente en la piel donde ustedes quieran blanquear. O pueden aplicar la mascarilla que les enseño para esas zonas problemáticas. Ya les enseñé cómo se ven mis axilas. Creo que nunca han estado manchadas, pero la verdad es que hay veces que sí llegaban a agarrar un colorcito más oscuro que mi piel. Son bastante claras ahora con el uso del agua del arroz y solamente las he utilizado así rigurosamente desde la semana pasada que hicimos la fermentación. Eso puede ser una muy buena alternativa para todas las personas que están buscando blanquear ciertas zonas de su piel. Me encantaría saber qué es lo que ustedes opinan, si les ha funcionado. Me encantaría saber sus casos de éxito y demás. Ya saben que siempre pueden contactarme y comentar en la caja de comentarios aquí mismo en el video de YouTube. Siempre, siempre, siempre intento contestarles lo más pronto. Así que si en algún momento ustedes ven que no les he contestado, por favor, vuelvanme a escribir porque lo más seguro es que su comentario de alguna manera se me traspapeló. A veces mi vida tiende a ser un poquito caótica. Entonces, por favor, vuelvanme a contactar. No lo hago con mala onda, lo prometo. Todas las personas que no se han suscrito, por favor, háganlo. Pero generalmente la temática de mis videos lleva un cierto orden o a veces retomo temas pasados. Entonces, pues, si le dan a la campanita van a recibir notificaciones y van a saber cuando subo un nuevo video que seguro ha validado con el de la semana pasada o así. Creo que ya se los he mencionado en muchos videos, pero siempre en la caja de descripciones intento ponerles las cosas lo más detallado posible. Y también les pongo los timestamps. Los timestamps es una manera mucho más fácil para ustedes de navegar en mis videos. Para que hay veces que tienen que regresar al video y no quieren ver toda la introducción, pueden saltar directamente a la parte que les interesa. Entonces, hagan uso de las timestamps en mis videos. Y pues, eso es todo. Nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Gracias!